los deportes en ORT Noticias. Muy buenos días una vez más, Claudia Vázquez, te saludo con mucho gusto ahora, como es martes, mes análisis, y con mucho gusto de acompañar a Beto de la Garza, ¿Cómo estás, Beto? Buen día, Pepe, buen día a la gente que nos escucha ya en el ciento uno punto siete de la cotorra y nos observa por canal treinta de Ultravisión, ya estamos listos como cada semana aquí en Organización Radiofónica Tamaulipeca, para que se quede con nosotros y escuche estos temas deportivos que estaremos hablando el día de hoy. El eterno debate es Lionel Messi, el mejor del mundo y el mejor de la historia, ayer lo platicaban en el deporte, por cierto, César Reina va a estar en un instante como nosotros, se va a sumar para estar ya en la mesa de análisis de aquí en adelante, sé que le dolió mucho el que perdiera el equipo de Real Madrid, pero más allá de ello, se genera una vez más esta, no, no es polémica, esta, este ambiente en torno a que si Lionel no ha alcanzado a ser campeón con Argentina, si Lionel es un fenómeno y el pasado domingo fue el artífice de un triunfo que no tiene precedentes por lo que va a representar incluso la última parte del campeonato en España, pero realmente lo es o no lo es, esto es de las preguntas que cada vez que Lionel Messi vuelve otra vez a comportarse como un fenómeno, pues vuelven otra vez al aire. Sí, fíjate que, pues bueno, lo quedó demostrado en ese partido, ¿no? En el clásico español donde prácticamente ya el partido estaba a punto de terminar y una vez más aparece el argentino pues para hacer de las suyas y marcar esa esa victoria y donde bueno, de nueva cuenta se se genera pues sí un poco de polémica en en cuestión de decir quién es mejor Cristiano Ronaldo, dónde estaba Cristiano Ronaldo en ese partido porque de que les hizo falta al final de cuentas pues sí les hizo falta y al final que terminó por por ponerse la camiseta y por pues echarse a los hombros al equipo pues fue nada más y nada menos que Leo Messi que sigue demostrando ser el el mejor del mundo, bueno, para muchos en estos momentos el mejor del mundo y para otros todavía no, todos otros eh siguen diciendo que Cristiano Ronaldo es el mejor como en el caso de el buen César Reina. Es de la actualidad, de la actualidad, pero de la historia una vez más se vuelve a poner en tela eh de juicio el que si es o no Lionel Messi el mejor de la historia que dejar a un lado que si Argentina no ha sido campeón con él, que si no le alcanzó, que si en el más reciente mundial eh pues desapareció, esa es la polémica, pero me da mucho gusto saludar y darle bienvenida a César Reina, ¿Cómo estás César? Bienvenido. Muchas gracias José, muchas gracias Beto, eh encantado de estar el día de hoy con ustedes y pues entrar a la mesa de debate. Excelente, pues estamos hablando de ese tema, eh ya lo habíamos dicho al aire y sabemos de 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 lo que te dolió, que perdiera el equipo de Real Madrid, pero hay que reconocer algo también de este partido para después volver una vez más al tema de la polémica del Lionel Messi, la forma en la cual Marcelo ataca ese esa ese esa jugada en la cual de manera leal decide competir porque pudo haberle cometido una falta a Lionel Messi de esas malamente llamadas tácticas que nuestro fútbol como se maneja y como les gusta a los entrenadores aplicarla, pero no vamos a hacer cambio, estamos bien, pero no Marcelo decidió competir y ahí se gestó ese gol César. Sí, totalmente de acuerdo, Pepe, eh una jugada que pues se notaba que el Real Madrid no tenía medio campo, eh la expulsión de Sergio Ramos al último, al último, pues se vio en esa jugada que afectó y bien lo dices, eh una jugada donde Marcelo pudo haber pues el famoso colmillo, ¿no? Como sudamericano uno lo esperaba, pero pues al final de cuentas más adaptado al fútbol europeo, a luchar, a no caer en ese tipo de marrullerías como se dice coloquialmente en el fútbol, y pues cae el gol del Barcelona y pues ganador al final de cuentas, y pero un gran partido que nos regalaron los dos equipos. Hoy hubo muchos victorenses que estuvieron en ese partido, incluso digo, lo digo así como con un comentario entre paréntesis porque estábamos en este momento observando por cortesía de Estadio Videos, el el resumen de este partido celebrado en el Santiago Bernabéu y muchos victorenses, vimos por ahí, se generaron también muchas promociones por parte de algunas casas comerciales a nivel nacional, pero bueno, disfrutaron de lo que fue un gran encuentro, que si tiene más aficionados Real Madrid, que si tiene más aficionados Barcelona, pero regresar, Lionel Messi ya le podemos decir, ya se lo merece, el mejor del mundo, más allá de Pelé, más allá de, ¿quién quieren poner ahí? Maradona, Maradona, ¿quién quieren poner ahí? De Estefano, Groif, eran futboles diferentes y es en lo que terminamos por caer, pero me parece que en un deporte que ahora se ha vuelto tan físico como el balompié, porque ahora ya no basta solamente el jugar bonito, él juega bonito y juega físico. Fíjate que en estos momentos pues claro que se lo merece, no, si hay algo que le falta y obviamente a lo mejor en los a los dos jugadores en este momento fenómeno del fútbol internacional, como en el caso de Cristiano Ronaldo y y Messi, pues bueno, a Messi pues sí, obviamente le falta esa copa del mundo que marcaría totalmente la diferencia y ahora sí terminaría por remarcar de que es el mejor del mundo, pero hay muchas opiniones divididas porque te aseguro que si le preguntas a César te va a decir que Cristiano Ronaldo es el mejor del mundo en estos momentos. Pues lo ha avalado la el último título con la selección de Portugal, pienso que le falta eso a Messi, la verdad estamos ante dos fenómenos del fútbol mundial, pero que ese se puede decir puntito, no, ese ese risco para Messi que no ha levantado un título con su selección, claro ya sabemos que es el máximo goleador de la historia de la selección argentina, sin embargo opino reitero que le falta un título con la selección de Argentina. Son las ocho de la mañana con dieciséis minutos, nos queda tiempo, ¿por qué no nos apoya la gente que nos escucha, los radio escuchas, vaya en aras de que hay prisas por llegar a trabajar y demás, pero si tienen oportunidad opine y llámenos al treinta y uno ocho veinticuatro cero uno y díganos para quién, para usted quién es el mejor del mundo o de la historia, porque este partido por ejemplo nos dio una cátedra de lo que es el balompié, casi se puede considerar como un partido perfecto jugado por ambos cuadros, de un nivel altísimo, que de esos que de hace mucho tiempo no veíamos. Fíjate, y lo decíamos ayer en el programa, ¿no? En el deporte fue una semana de clásicos y en el fútbol mexicano se vivió el clásico regiomontano, totalmente diferente a este clásico español, mucho, bueno, se criticó y se esperaba mucho del clásico ciento diez entre Tigres y Monterrey, Tigres venía de apabullar en la liga, Monterrey pues ahí de repente dando sus chispazos y al último termina por sorprender, pero en un partido la verdad aburridísimo que termina por no convencer, pero qué tal esta maravilla del del clásico español lleno de goles, de excelentes jugadas y de un nivel totalmente diferente. Sí, y ese clásico regio que tuvo que definirle un defensa. Sí, y fue nada más y nada menos que es a Montes que fue el el primer jugador que realiza un gol en el BBO Bancomer y que al final de cuentas pues vuelve a aparecer en esta ocasión para darle los tres puntos al equipo regiomontano. Y vuelve a notarle a Tigres, creo que lleva dos, tres goles en su carrera ya entre Tigres y volviéndolo al clásico, leí un tuit el fin de semana después del partido entre Real Madrid y el Barcelona que después de ver este tipo de partidos hay que analizar bien a lo que se le debe llamar clásico la verdad porque hay partidos que de repente salen dos, tres partidos buenos y ya se le llama clásico en cualquier parte del mundo sucede eso pero pues viendo esta alta calidad estos, estas 22 estrellas dentro de un campo la verdad llamarle clásico, tiene razón llamarle clásico a un partido pues solamente reflejándose en estas jugadas que estamos viendo. Sí, yo por respeto le cambiaría y diría duelazo regio o el partido por excelencia de lo regio, regional, no sé, porque si este se puede considerar y por la teleaudiencia que tuvo y a través de las redes porque antes se medía también a través de radio y también hubo muchos a radio escuchas pero en lo que se gestó en torno al red y alrededor de este partido a través de los medios de comunicación, las redes electrónicos, medios electrónicos, fue impresionante, no equiparable tal vez a un Super Bowl que es el que más convoca pero es uno de los eventos que más llama la atención. Sí, sin duda alguna a lo mejor todavía la final de la Champions se puede llevar más allá de de este clásico español pero sí convoca demasiada gente en donde sea, medios electrónicos, en televisión, en radio, porque pues son son los equipos en mi punto de vista que más afición tienen a nivel del mundo. Sí, saben cuánto, saben cuánto, perdón, César, saben cuánto cobra la Liga MX a través de la Comisión Disciplinaria por hacer lo que hizo Messi de quitarse la playera a 22 mil pesos. Y bueno, y la molestación aparte. Y la molestación aparte y aquí, bueno, lo que lo que vemos es una una situación de euforia por parte de un fenómeno y que le da ese triunfo al equipo del Barcelona. Y no estuvo Neymar. Hablamos de 22 estrellas, tienes razón, pero no estuvo Neymar hay que acordarse. Sí, la verdad sí faltó. Está suspendido, ¿no? Cuatro partidos. Y pues el caso de Bale, ¿no? Que se lesiona en los primeros minutos del primer tiempo. Sí faltó ese detalle con Neymar, pero pues ellos tienen plantilla de sobra, ¿no creen? Y manejo de partido para el Real Madrid. No le alcanzó, esa es una lección de aprendizaje que va a tener que apechugar Zinedine Zidane y sobre todo si se le termina por ir el campeonato porque este era un partido clave y ahora por la diferencia de goles Barcelona está arriba. ¿Y se puede decir que Real Madrid la Cruz Azulió? Sí, ya le estaba pasando a Cruz Azul, ¿eh? El sábado cuando decían por ahí previo al partido de la segunda división, va ganando Cruz Azul 2-0, sí, pero todavía falta el tiempo de compensación. Y César, por ahí hablaba de de un aficionado, ¿no César? Que llegó a Real Madrid para cobrar esa venganza del Bayern, ¿no? Sí, era, fue curioso porque el este muchacho estuvo el martes en el partido de la Champions League con la casaca del Bayern Múnich y pues me imagino que le le dolió la derrota, ¿no? Ante el Real Madrid y también estuvo presente en el clásico, pero ahora con la del Real Madrid y con la bufanda de Cruz Azul. No, no, pues. Y pues ahora se puede decir cobró venganza. Eh se ha vuelto mítico internacional y realmente patético lo de Cruz Azul porque ya trasciende fronteras. Gracias Beto. Gracias Pepe, gracias a César y gracias a la gente por supuesto que nos escuchó el día de hoy. Si me permites para invitar a la gente que nos escuche hoy en punto de las siete de la tarde por el ciento siete punto uno de FM en Exa eh Victoria y ahí estará nuestro buen amigo César Rey Naranza Garza para platicar de los diferentes temas que salgan todo el día de hoy. César, bienvenido una vez más, gracias. Muchas gracias a los dos, un honor estar con este tipo de periodistas aquí de alto nivel. Igualmente, gracias. Excelente, muy buenos días para todos. Buenos días para todos, yo termine, yo terminaré mi té de manzanilla porque ando malo del estómago, cuídese, los cambios de temperatura están al orden del día, recuerde, y siga las recomendaciones también de Leno Bojel en cuanto a los pronósticos, porque amanece fresco, pero a mediodía ya los alimentos que no están bien conservados, pierden su calidad y puede usted enfermarse. Así que, para que no padezca lo que yo estoy padeciendo, cuídese, cuide su salud. Vamos a una pausa y regresamos con Claudio Vázquez con NRT Noticias. Buen día.